Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera En paz, en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela al correr El Señor viene a mí y me ayuda a sentir Paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En estos momentos de tanta incertidumbre Es cuando debemos de descansar en el Señor Para que nos llene de su amor Nos dé tranquilidad, sabiduría y mucha calma Ante tantas tormentas Recibimos al Olivier en la célula de Buena Noche Con el tema Dios nos tapas Hola bendiciones ¿Cómo está? Dios nos tapas En este tiempo tan difícil Con tanta angustia Con tanta tristeza Estamos viviendo Que está viviendo nuestro país Pero Dios es bueno Quise traer ese tema De Dios nos da paz En medio de la tormenta Como dice esa adoración Porque el país está de luto Mucha tristeza Mucho dolor Nos desesperamos Angustiado No sabemos qué hacer No sabemos qué pensar Juzgamos Y muchas veces decimos ¿Por qué? No somos nadie para preguntar Solamente sabemos que Dios es bueno Es que en medio de esa circunstancia En medio de esa tristeza Pasando por ese desierto Él está contigo Dios nunca abandona a sus hijos Él nos acompaña ¿Y qué debemos de hacer Aquellos que estamos buscando de Dios Aquellos que somos creyentes Que creemos en su palabra Fortalecer a aquellos que están padeciendo Una situación muy difícil Muy triste Es llevarle paz Es darle consuelo Es ponernos en oración En oración Por esa familia Por la pérdida De esa De esa familia Por la pérdida De tantos seres humanos Materiales Por todo Por lo que haya pasado Pero Dios siempre tiene palabra Para el pueblo de Dios Dice Isaías No temas No temas porque yo estoy contigo No te angustie Porque yo soy tu Dios Te voy a fortalecer Y te ayudaré Y te sostendré Con mi diestra Vitoriosa Dios nos manda Que en medio de esa Situación Debemos orar Es muy fácil decirlo Desde aquí Porque no es a ti Que te pasó Pero como seres humanos Como hijo de Dios Debemos Amar al prójimo Como a nosotros mismos Dice el Señor Y el dolor ajeno Ese dolor Que está padeciendo Ahora mismo Esos familiares Que perdieron Esas familias Esos hijos Que triste Vamos a entregarle A nuestro Padre Celestial Todos y cada uno De esos temores Que tenemos En primera de Pedro Dice Depositen en él Toda ansiedad Porque él cuida De nosotros Pedir también Y orarle A nuestro Padre Celestial No solamente Por el país Por República Dominicana Sino por los demás países Que también están Padeciendo situaciones Como esa Pero me voy más allá Orar también Por nuestro Presidente De la República Por la Primera Dama Por la Vicepresidenta Por lo ministro Para que le dé Discernimiento Y sabiduría Y le lleven Esa paz Que necesitan Esos seres humanos Esos familiares Que se han quedado Triste Por nuestro país Por organizar Por unificarnos Dios anda buscando Que haya más unificación En esta tierra No debemos confiar En nuestra propia fuerza Voy a leer Dice Dios Obrará A favor De nosotros Y nos dará La fortaleza Necesaria Para enfrentar Los problemas Las dificultades Que estamos viviendo En este Preciso Un momento Me acongojo Porque Veo El dolor Ajeno Y muchos Como que Ya pasó No ha pasado No ha pasado Dios quiere Que nosotros Nos vamos A fortalecer Y vamos A fortalecer A esas personas Vamos a orar Por nuestro país Vamos a aclamar A Dios Recuérdese Que yo siempre Hablo de la oración Este es el tiempo De tu Pueblo de Dios Mujer de fe Orar Para que Todos Recibamos Fuerza Fortaleza Y mucha paz Dios te bendiga Dios te bendiga En medio De tanta Tristeza Y en medio De esta Necesidad Y de tanto Luto Que tiene República Dominicana Dios te guarde Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aunque con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará Tus pasos En paz En medio En medio De la tormenta En paz En medio De la tormenta De la tormenta ¡Gracias!